Buen trabajo, muchacho. Muy impresionante. Oye, ¿qué pasa con todos estos hombres encarcelados? Me están poniendo un poco nervioso. Bueno, somos una prisión familiar ahora. Cumplan su condena con nuestra nueva cangreburger de la prisión. Servida en una celda con su propio número de prisioneros, tiene con grilletes de juguete. ¡Guau! ¡Es delicioso! Así es. En el crustáceo cascarudo puedes encerrar tu hambre y tirar la llave al mar. ¿Qué hiciste, invitada? Es hora de dejar que Plankton salga del agujero. Abre allí, muchacho. ¡Contrólate, prisionero! Tenemos una nueva celda para ti. ¡La fórmula! ¡Está tan cerca! ¡Acaso puedo tocarla! ¡No! 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 Buenos tiempos, buenos tiempos. ¡Oh! ¡Hola, oficial! Estoy aquí para supervisar la liberación de Plankton. Su sentencia terminó. ¿Qué? Pero aún me quedan muchos castigos para él. Es fruta de tu prisión libre de Plankton, Eugenio. Espero que valga la pena lo que pagas por ella. ¿Pagar por ella? ¿Qué quiso decir? Hogar dulce hogar. ¡Más malvaviscos para su chocolate caliente! Bob Esponja, ¿qué estás haciendo? ¿Tienes idea de lo mucho que cuestan? ¿Esos lujos en prisión? Estos cobertores son dobles. Esto no es un hotel cinco estrellas. Esta televisión no es gratis. Ni tampoco estas sillas, pasajeadora. Y este es tu error más costoso. Desde ahora, no más cangreburgers a los prisioneros. ¡Cástigo injusto y cruel! ¡Y no más tomates! Vámonos, busquemos otra prisión donde comer. No, no, no. Regresen. No puedo perder más clientes que pagan. Oh, estoy arruinado. De acuerdo, eso es todo. No más presión. Todo el mundo fuera. No me importa donde vayan, pero no los quiero aquí. ¡Buenos días, Don Cangrejo! Buenos días a todos. ¡Baba Esponja! ¿Qué está pasando aquí? ¡Soltea a los prisioneros a mucho! ¿Qué están haciendo de nuevo en las celdas? Don Cangrejo, este no es el mejor momento para... ¿Sabe que es un crimen liberar a los prisioneros antes de tiempo, no? ¡Vas a ir a prisión! ¡Criminal! ¿Qué? Oh, bueno, no está tan mal. Anótame para un masaje a las 3.30, Bob Esponja. ¡Oh, no te vas a quedar aquí! El crustáceo cascarudo está lleno. Abrimos una prisión solo para ti. ¡Oh, no! Déjeme adivinar. ¡Hora de comer, prisionero! ¡Pisionero! ¡En el blanco!